Buenas noches mi raza, nosotros somos los amigos de Vanda la Picosita. Los estamos invitando para que nos acompañen este 25 y 26 de julio en la Feria Patronal de Santa Ana Coctemoc, Cicatlán, Oaxaca, para festejar el Santo Patrón Santa Ana y San Joaquín. Invitados por el señor Presidente Mariano García y su ayuntamiento. No se olviden mi raza, este 25 y 26 de julio, Santa Ana Coctemoc nos espera y sus amigos de Vanda la Picosita.